Lo que usted va a ver y escuchar en breves minutos es material histórico y exclusivo al que Tele13 tuvo acceso tras 40 años de ser grabados. Son registros que, de manera secreta, captó el general Gustavo Lee en una de las tantas reuniones a puertas cerradas que realizó la Junta Militar. Desde hoy, todo lo que fue desclasificado por la familia del exgeneral de la FACH estará a disposición de quien quiera leer el libro Lee, el general republicano, la versión jamás contada. Alfonso Concha y Joaquín Lavé con la nota. Es un registro histórico. Guardado por más de 40 años, que se escucha hoy de manera inédita. Es el seno de la Junta Militar, es el general Lee y Pinochet, en una de las tantas discusiones que terminaron por precipitar la salida del jefe de la Fuerza Aérea en julio de 1978, una pieza de historia desclasificada tras cuatro décadas. Cuesta creer que una pequeña grabadora fuera capaz de vulnerar la infranquiable Junta Militar, más cuando cada una de las conversaciones eran grabadas. Fue lo que hizo el general Lee entre 1973 y 1978, quien decidió registrar al menos 450 minutos de conversaciones de los generales Merino y Mendoza, Pinochet y de él. El motivo, un rápido quiebre dentro del grupo de generales que se hizo del poder tras el golpe militar. Así al menos lo recuerda la vida de Lee, quien desclasificó recuerdos que solo hace dos años se decidió escuchar. Parte de a poco, pero en seis meses. En seis meses se produce el primer quiebre. ¿A los seis meses de qué? A los seis u ocho meses. Cuando se dicta el decreto 525 famoso, donde Pinochet se autoproclama presidente. Fue ahí que Lee decidió meter una grabadora entre su uniforme y captar lo que tras mucho trabajo se puede escuchar con cierta claridad. Ahí es que se oyen las diferencias que cada cierto tiempo tenían con Pinochet por el excesivo personalismo que le atribuía Lee. O por la decisión de mantener un estado de sitio que ya en 1977 era cuestionado por la ONU. No me gusta. No. Yo de acuerdo a tu criterio no podría hacer uso de ninguno ni derecho. Porque sentía que someterme a la voluntad tuya. No me asustaba que todos los derechos que gustaban. El único derecho que estoy violando ahora de no estar con los cuatro de la Junta es decirte que no soy partidario de esa ley. Nada más. Eso puedo mi ley. No, no soy partidario. No voy a firmar la ley. No voy a firmar la ley. No voy a firmar la ley. No voy a firmar. No, no voy a firmar. No voy a firmar la ley. Si hay cierto consenso en los historiadores es que si había alguien que se atreviera a cuestionar a Pinochet era Lee. De aquí que los audios solo vienen a corroborar a quien para algunos es el verdadero ideólogo del golpe. ¿En qué sentido es el ideólogo? Es el que mejor refleja el anticomunismo que estaba detrás del golpe de Estado. Y eso es la figura emblemática de él el día del golpe de Estado cuando dice que extirparán el comunismo hasta sus últimas consecuencias. Y eso es lo que lo convirtió en una figura emblemática dentro de la Junta, la dureza de él. Pero no solo el estado de sitio los enfrentaba, el pinochetismo también. La vio de Lee confidencia, eso sí, que esos conflictos nunca se escucharon en su casa. Cuenta que Lee llegaba a su hogar y era el militar y marido con el que se casó en 1966, no el integrante de la Junta Militar. Lo que sí le confidenció Lee a su señora era que según él, mientras avanzaba la dictadura, Pinochet logró ocultar la dina y sus acciones del jefe de la facha. Y jurábamos que íbamos por súper buen camino. No teníamos idea de la dina, no teníamos idea. ¿No teníamos idea? ¿Se refiere usted como familia? Como familia, pues. Es decir, él y yo. Yo lo acoplo a mí porque jamás me habló de que estuviera de acuerdo con alguno de los procedimientos. Cosa que no se sabía. Es decir, nosotros no lo sabíamos en ese entonces. Siendo el general de la Fuerza Aérea y teniendo 300 hombres dentro de la dina, ¿cómo es que no sabía lo que hacía la dina? Porque los hombres obedecían a sus mandos y ellos estaban destinados a un servicio que se llamaba dina. ¿Le gustaba información entonces? No, ellos tenían que guardar silencio. Y la forma de educación de los militares es muy distinta a los civiles. Y el militar tiene la obligación de acatar órdenes. Para Mónica González, la versión sencillamente es irrisoria. Autora de un sinnúmero de textos y libros sobre el régimen militar. Para ella, Lee no solo sabía de la dina. Incluso manejaba información de magnicidios como los de Orlando Letelier. Quiero decir que cuando yo entrevisto a Lee, él me muestra sus memorias. Parte de sus memorias que estaban en desarrollo. No me permite fotocopiar. Me permite leerlas. Y yo leo. Ahí había documentos que mostraban que Pinochet había ordenado el asesinato de Letelier. Quien ejecuta ese asesinato es la dina. Y eso es el 76. Y Lee lo supo. ¿Cómo no iba a saber lo que pasaba? Más allá del comando conjunto. Pero los audios desclasificados no solo corresponden a la época en que Lee era parte de la Junta. Ya como civil y ejerciendo el oficio de corredor de propiedades, quiso comenzar a grabar sus memorias. Algo que se incrementó tras el atentado que sufrió. Ahí es cuando decide hablar del presidente Salvador Allende. Este es un hombre que era médico, pero que no ejerció jamás la medicina, por cuanto se vació por entero a la política desde sus tiempos de estudiante. De manera que nunca pensábamos que podía llegar a asumir con propiedad de marxista el gobierno y que pronto derivaría hacia una posición, por lo menos de centro, sino de derecha, como creíamos. Los audios han sido recopilados cuidadosamente por la familia Lee. Tras un año y medio de escucharlos, pudieron redactar un libro que reúne buena parte de las memorias del general. Junto a las grabaciones hay fotografías, recuerdos y mucho más que las peleas que solía tener con Pinochet. Pasajes controvertidos para la vida de Lee, como la muerte del general Bachelet, también están redactados en el texto, con una versión que historiadores rebaten. Que él habla de la muerte del general Bachelet. Y él afirma que no hubo tortura en la prisión que sufrió el general Bachelet. Él estaba seguro que no había tortura. A pesar de lo que él mismo ha dicho a través de carta, me refiero al general Bachelet. Bachelet le escribió a su familia, no a Gustavo. Sí, claro que eso había. A ver, en el sumario, en el juicio de Bachelet, del general Bachelet, él presenció, en los testimonios aparece que él fue a la academia de guerra donde torturaban gente, al capitano, coronel Eduardo Galás y al mismo Bachelet. Sí sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y es que las muertes y desapariciones en dictadura también habrían sido un tema ignorado por él, según nos relata su viuda. Y a la luz de lo que ahora usted conoce, ¿qué habrá pasado si la versión de general Bachelet era que no sabía lo que estaba ocurriendo? Pero sí hubo, no cientos, sino miles de muertes, víctimas del gobierno militar. ¿Qué cree usted que ocurrió? A la luz de los antecedentes que hay, es pelunante como a cualquier chileno. Y así no, nadie organizó el 11 de septiembre ni decidió tomarse el gobierno por ambiciones personales o para llegar a matar gente. Ahora me cuentan otra historia. Y sobre esa otra... No es lo que yo viví cuatro años dentro de la Junta, no es lo que yo viví. Y sobre esa otra historia, para muchas personas, que seguramente van a ver esta entrevista, le va a surgir la duda, y quiero ser médico de esto, de quizás usted ahora con otra historia contada, si hay algún tipo de palabra, como familia Lee, a ejecutados políticos, víctimas de la dictadura. ¿Hay algún perdón, por ejemplo, para ello, una vez que usted conoce esta otra historia tal cual como lo está planteando? Si yo creyera que Gustavo es responsable de todo aquello, no plantaría el libro hoy día. Por supuesto que me duele muchísimo todo lo que pasó en el país, pero no era lo que teníamos pensado. Él es el comandante en jefe de una rama de las Fuerzas Armadas, que es la responsable de cientos de muertos y desaparecidos, el comando conjunto. Uno de sus jefes era el hombre que estaba en la antesala de su oficina de corretaje de propiedades, cuando yo lo voy a entrevistar, el general Enrique Ruiz Funger. Esta es la historia, según Lee, esa que vio vestido con el uniforme de la FACH mientras era parte de la Junta Militar, y luego con un ciudadano que terminó trabajando en el corretaje de propiedades. Una versión de la historia que llevaba más de 40 años oculta, sin ser desclasificada. ¿Cómo le gustaría a usted que Chile recordara al general Lee? Un buen hombre, que intentó hacer lo mejor por su país.